Hay un clamor en nuestro ser Un profundo clamor, una oración Es un clamor Como oramos y seis Estamos aquí Escucha Estos preciosos 40 días Preciosos porque para mí son un tesoro De parte de Dios El que tantos hijos de Él estemos de acuerdo En orar para que Él haga un cambio En nuestro país Y si todos estamos esperando Y orando por eso Esperamos una gran cosecha Y el pasaje que hoy vamos a ver Dice Rogad pues al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Muchas veces pensamos en este pasaje Señor envía al que tengo al lado Te está hablando a vos Y cuando oramos esto Le estamos diciendo a Dios Que nos fuerce a salir Y eso me incluye a mí Yo no puedo orar Que fuerce al que tengo al lado Dice Vos que sos el dueño de la Mies Envía obreros ¿Y qué pasa si Dios te dice Bueno Dale Ah no, no, no Pero yo lo decía en general Era una oración para que todos Pero por alguien tiene que empezar Estamos orando Para que Dios toque los corazones Y ¿Qué vamos a hacer con eso después? Alguien se tiene que ocupar Y siempre decimos Que Dios usa gente Y si esa gente soy yo Y si esa gente es la gente de tu congregación Y si Dios hace caso a lo que le estamos pidiendo Y dice bueno Salgan a la calle Porque saben que La Mies está en la calle Lo que estamos diciendo es Vos sos el dueño de ese fruto Bueno Mandanos hacia afuera Empujanos Sacanos Y no hay otro lugar Que la calle Entonces El estímulo de este pasaje es No te quedes encerrado No te quedes afuera De este trabajo Hacete cargo Porque si estás orando Para un avivamiento Alguien Se tiene que ocupar De los nuevos De los recién nacidos Y como cualquier recién nacido Necesita Una contención Y eso es responsabilidad mía Yo Marisa Lorenzo de Afrancino Me hago cargo De lo que a mí me corresponde Si yo le digo a Dios Que me envíe Tengo que estar dispuesta Y si vos haces esta oración Esta mañana Muy probablemente Dios te diga ¿Estás listo? Porque vos sos uno De los que voy a enviar Vos sos uno Del ejército Si vos le pedís Al dueño de la Mies Que te envíe Sentite privilegiado Porque ¿saben qué? Cada vez que uno sirve Al Rey de Reyes Al dueño de la Mies Él te bendice De formas Que uno no espera No hay nada más Hermoso Que poder llevar a alguien A los pies de Cristo No hay nada Que dé más satisfacción Que ver a una persona Transformada Y eso es lo que esperamos Estos 40 días En que como un cuerpo Estamos orando No como congregaciones Como un cuerpo Porque Dios tiene Un cuerpo Una cabeza Y un cuerpo Y todos somos Obreros Del mismo patrón Todos somos Obreros Del mismo dueño Entonces Cuando mires Al de al lado Después de hablar Este pasaje Decirle Acompáñame Vamos juntos Trabajemos Codo a codo Y disfrútalo Porque es hermoso Hermoso Trabajar para el Rey de Reyes Y es tu responsabilidad Como es la mía Pero es tu responsabilidad Y orá No digas Ah entonces no oro No, no, no Orá Y responde al llamado de Dios Señor Envía Ciervos A tu mes Es tuya Pero usame a mí Usá estas manos Lavame Limpiame Preparame Y mandame Que yo Voy a estar dispuesta A hacer Lo que me pidas Y te voy a servir Gozándome De lo que vea Porque realmente Esperamos Estos 40 días Tener fruto Y necesitas A esa gente Ser cuidada Amada Contenida Y para eso Estás vos Dios te bendice Y sabes que Te va a usar Es un clamor Como lo Moisés Estamos aquí Amada Em Nicole Y De lo que vea